¿Qué tal mi gente bonita? Les vamos a compartir una vez más de aquí de nuestro bello pueblito Ario Rosales Les vamos a compartir un videíto Porque esto es algo Pues histórico se puede decir Porque no habían cerrado las calles de esa manera Debido a los reyes Miren les voy a compartir cómo están las callecitas Las calles principales Entonces vamos a tratar de compartirles Pues miren como pueden observar Están las calles Muy adornadas De tanto juguete Miren Y los que les queríamos compartir Miren Las famosas jicaletas Miren Aquí están Aquí estamos con el compa ¿Cómo es que te llamas Diego? Diego Aquí estamos con el amigo Diego Nos habían dicho de las jicaletas En dibujos A ver Diego nos puedes dar una por favor A ver me da Es una de Mickey Mouse Miren Observen Ahí está La que no se me vaya a quebrar Porque la voy a llevar Miren Ven Ahí está la famosa jicaleta Y con dibujo Morazul y tajín ¿De cuál he hecho? Morazul por favor Y tantito tajín Miren Ahí está el amigo Diego Con sus jicaletas de colores Pues Aquí está Nos habían contado de las jicaletas Y no las habíamos visto Ahí están Ahí están Miren Chequenle nomás Por un lado de un color Y por el otro De otro color Si nos puedes mostrar ahí por favor Las que tienes en el recipiente Ahí viejo Miren 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 nomás los corazoncitos Ahora que se viene ya febrero Pues una jicaleta De corazón Ahí está Gracias Diego por compartirnos Bueno seguimos compartiéndoles Ya compramos la jicaleta de Mickey Mouse Ahora les vamos a compartir Cómo es Cómo están las callecitas Y cuántos juguetes Ay miren Observen Chequenle Ni modo que digan que no van a llegar los reyes magos Miren Observen eh Que digan que no ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos viejo? Bien 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 Ah ya andas en la compra de los reyes ¿O qué? Ahí está Esto es todo viejo Miren Aquí nos encontramos Este camarada Que anda comprando los regalos Para los nietos Y así les vamos a seguir compartiendo Sale viejo Ahí estamos Miren hasta globitos también De Elliot Y así ¿Qué hubo? Miren Los vamos a compartir ahí de pasadita Para que vean Cómo es Cómo están Pues solamente que de plano No vayan a ver Saludos viejo Saludos El de los churros Vayan del camarada Miren también Con sus churritos Miren Seguimos ¿Qué hubo? Cacahuates También miren Puros del aguacán ¿Sí o no? ¿Era que sí? Saludos viejo No Sí Ya sabemos De dónde son Miren Seguimos compartiéndoles De todo lo bonito Que hay por aquí Están las calles Alrededor de la plaza Así miren Entonces No es de que no quieran Llegar los reyes Miren Hay para escoger Muchos juguetitos Muy bonito Muy bonito Muy bonito que está Miren Chequen Qué chula Pues no No andamos en el tianguis Es Los puestos Para los regalos De los reyes Ahí de pasadita Les compartimos Miren nomás Qué chula Pues ahí están Observen Miren Qué bonitos están todos Los juguetitos Aquí Compartiendoles Miren Así que reyes magos Ya saben Arrimense A Ario de Rosales Miren Observen Vénganse para acá Todos los reyes magos Aquí hay para que busquen No para que busquen Digo Para que encuentren Lo que quieran Que les lleguen A sus seres queridos Por ahí A sus hijos A sus nietos Miren cuántos juguetitos Bonitos Qué chulada Miren Observen Es qué bonito Miren Hola Saludos Saludos Miren Así están todos Los juguetitos Por aquí Pues Con el gusto De siempre Compartiendoles Por ahí Miren Ahí está la oferta Y así está La placita De Ario de Rosales Por aquí Miren Observen Miren 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 Gracias.